¿Para qué mandó llamar a Extron? No sé, doctor. Me lo ordenó esta tarde. Extron. Sí, por favor. ¿Cómo sigue el señor? Los médicos dicen que no pasará de esta noche. ¿Quiénes están con él? Los doctores Chamber y Hendricks. Diga a los doctores que tengan la bondad de venir un instante. Como usted ordene, señor. Acaba de llegar el doctor Extron. Quiere hablar con ustedes. Extron. En este documento de su puño y letra, el señor Valdemar dice que yo, únicamente yo, puedo acompañarlo en sus últimos momentos. Por lo tanto, le ruego que me dejen a solas con él. Es que nosotros, como médicos, no podemos consentir que usted... Ustedes, como médicos, afirman y certifican que el señor Valdemar morirá dentro de unas horas. Pues eso. Así es. Entonces no queda más que decir. Tengan la bondad de retirarse. Te duele el pecho, ¿verdad? Es un dolor brusco, duro. Un dolor... Un dolor... Un dolor... Así. Como si estallara en tu pecho cada vez que respiras. Respiras... Y estalla. Respiras... Y estalla. Respiras... Y estalla. ¿Ves? Lo mismo que mi mano. Pero tú sabes que nada hay que perdure eternamente. Fíjate. Mi mano se cansa. Se fatiga de abrirse. Y de cerrarse. De abrirse y de cerrarse. ¿Ves? Esta es mi mano. Este es tu dolor. Y están cansados. Fatigados. Ya no sientes nada. Ya no piensas en nada. Solo en dormir. En dormir. En dormir. Enrique. ¿Me oyes? ¿Me oyes, Enrique? Sí. ¿Te duele el pecho? No. ¿Qué haces ahora? Todo el día. Bien. Duerme. Duerme profundamente. Descansa. Este hombre está muerto. No. Parece muerto, pero no lo está. Ahora verán ustedes. Enrique. ¿Me oyes? Enrique. Enrique. ¿Me oyes? ¿Me escuchas, hijo? Enrique. ¿Me oyes? Y se cierra de tus ojos. ¿Sientes cómo se abre y se cierra? Enrique. Háblame. Háblame. Enrique. Por favor. ¡Contéstame! Los cadáveres no hablan, mi querido Enstrom. Pero es que no está muerto. Créanme, no lo está. Yo le hablaba y... Y él me respondía durante tres meses. Tres... Pero ¿cómo creen que podría conservarse así? Por favor, Enstrom. En la facultad también nos enseñaron en balsamar. Es muy simple. Sí. Basta con inyectar un poco. No, yo no hice nada de eso. No, no. Él no está muerto. Él vive desde hace tres meses. Vive. Valdemar ahora. Duerme. ¿Lo comprenden? ¡Duerme! Enrique. Enrique, ¿me oyes? ¿Me oyes? Duerme. ¿No es cierto? No. Muerto. No estás equivocado. Solo duerme. No he ido, ¿verdad? ¿Han visto cómo sus labios se movían? ¿Se han convencido ahora? He logrado prolongar su vida durante tres meses. ¡Prolongar su vida! Sí, esto. Pero es horrible. Como médico, admiro su experimento. Pero como hombre, como cristiano, no sé. Creo que debería despertarlo. Sí. Despiértelo, eh. Despiértelo, por favor. Para que muere en la paz de Dios. Ahora sí. Ahora que ustedes han comprobado el poder de la fuerza magnética. Enrique. De no ser por ella. Enrique Valdemar solo sería hoy un montón de huesos y de carne putrefacta. Enrique. Enrique. Voy a despertarte. No. Es necesario. No, no. No lo hagas. No duermo. Estoy sin vida. Te equivocas. Solo estás magnetizado. Dormido. Voy a sacarte de ese sueño. No. 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 Pondré mi mano cerrada sobre tu cara. Cuando la abra, despertarás. No. No. Cuando abra mi mano. No. 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 Tú despertarás. No. 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 No.